En su visita previa a las PASO había hablado de la expectativa de la posibilidad de ganar en primera vuelta. ¿Cuáles son las expectativas de acá al 27 a nivel nacional y también en Buenos Aires, que es donde se va a dar la madre de todas las batallas electorales? Yo tengo... Mire, detrás de un político hay siempre un optimista. Primera definición. Yo creo que además, creo que vamos a dar vuelta a la prisión, vamos a tener un gran resultado el 27 de octubre y que en la Argentina va a haber balotas. No lo digo esto sobre la base de encuestas, que la verdad que son todas relativas y diría que son poco creíbles. Nosotros teníamos una expectativa también de encuestas de un punto y medio, dos puntos arriba. Lo digo desde el punto de vista de la transformación, primero, de la sociedad argentina que salió a la calle. del liderazgo de Mauricio Macri, que es un hombre que tiene una relación con la gente extraordinaria y que ha llenado cada una de las plazas del país en donde ha ido, ha caminado, ha transitado. Hemos hecho una campaña de cara a la gente. Nuestro principal activo es el presidente de la nación y él salió a recorrer el país cara a cara con la gente. Esto es un cambio fenomenal frente a la propuesta del Frente con Todos, que hace actos cerrados para dentro del peronismo, donde los gobernadores van con sus aviones, desembarcan en Santa Rosa y después el conurbano bonaerense se lleva a los colectivos y hace un acto de 8.000, 10.000 personas. La verdad, ellos se están haciendo actos para adentro, casi diría de carácter corporativo, con la CTT, con la CTA, con la Unión Industrial y el presidente está en la calle. Vamos a terminar esta semana en el obelisco con un acto muy grande, tal vez, después de la recuperación democrática del 83, los actos de Alfonsín y de Lugar, quizás el del sábado que viene sea el acto más importante de la capa democrática desde el 83 a la fecha. Y la gente va sola, y no va un micro, la gente va voluntariamente. En Barranca de Belgrano había 70.000 personas que fueron por su cuenta porque quisieron escuchar al presidente. Me parece que esto genera una energía impresionante, contagia y además también la gente está asumiendo los riesgos que significaría volver al pasado.